Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo por aquí con otro vídeo, Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter. Y bueno, hoy os voy a hablar de una aplicación que a mí me va a venir bastante bien. La gente que grabamos audio en sitios que no son especialmente preparados, por ejemplo, mi casa es muy 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 ruidosa. Ya sabéis que yo estoy grabando un vídeo para YouTube, pasa una moto por la calle debajo de la ventana, pasa un gato, un señor, una señora, la habitación de al lado hay gente viendo televisión casi siempre, en fin, todo tipo de ruidos que hay en las casas que están situadas, por desgracia, en una calle que hay mucha actividad. Y entonces hace ya tiempo que compartí esta aplicación, pero no ha sido hasta ahora cuando me he decidido a probarla. Se trata de Noise Torch. Es una aplicación que te reduce el ruido de ambiente, ya sea de, por ejemplo, lo que he dicho antes, ahora mismo están arrastrando ahí un sillón en la habitación del lado, seguramente lo habéis escuchado, otra vez no habéis escuchado. El sonido del teclado, de los ventiladores del PC, o si tienes otro tipo de ventilador, el aire acondicionado en sí. Todo esto te lo reduce en tiempo real. Entonces cuando tú estás grabando, y sobre todo si eres como yo, una persona que cualquier ruido le molesta y lo desubica y me pone de los nervios y ya no sé continuar con la grabación, pues te va a venir bastante bien. Bueno, esto es una aplicación, además es muy fácil de instalar y de configurar, porque es simplemente esta interfaz que estáis viendo. Es una aplicación, aquí la he traducido, vamos a verlo un poquito aquí en inglés, cómo se instala, cómo se baja y lo que hace, etcétera, ¿no? Esta aplicación ya es compatible con PyWare. Ojo, en la última versión ya es compatible con PyWare, que es la 0.11.2, arreglados en back y, bueno, fácil de decir, compatible con PyWare, como estáis viendo por aquí. Yo estoy en Fedora 34, ¿ok? Bueno, vamos a traducirla por aquí, en la mejilla, ya la tengo en una pestaña traducida. Vamos a leer rápidamente. Antorcha de ruido, la traducción pone aquí, ¿qué es eso? Es una aplicación de código abierto, fácil de usar para Linux con pulse audio y ahora también compatible a las últimas versiones con PyWare. Crea micrófono virtual que suprime el ruido, es decir, como por ejemplo, veis, se crea una cámara virtual, la puedes usar, pam, 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 ¿no? Utilice cualquier aplicación de conferencia o VoIP que desee, simplemente seleccione el micrófono virtual de Noise Torch y como entrada para acceder al sonido de su teclado mecánico, para suprimir el sonido de su teclado mecánico. Ventiladores de computadora, trenes y similar. A ver si pasa un tren por aquí, por mi calle no pasan trenes, ¿no? Pero si pasan coches y mucha gente. Bueno, la interfaz es aquí, luego la vamos a ver, ya la tengo ya instalada. Bueno, seleccionamos nuestro micrófono, seleccionamos el nivel de lo que queramos que filtre y luego simplemente en nuestra aplicación, ya sea en este caso estoy usando, como veis aquí, OBS Studio que es compatible y cualquier otra aplicación que sea compatible, podemos seleccionar Noise Torch, ¿no? Veis Noise Torch, como es un micrófono en cualquier aplicación, OBS, Mumble, pam, 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 etc. Aquí en micrófono auxiliar deberéis, y en micrófono deberéis seleccionar Noise Torch, el micrófono virtual que crea. La configuración muy sencilla, en dos clics y ya está. Aquí las instalaciones, simplemente es descomprimir, te bajas el paquete TJZ, se descomprime, se descomprime, no descomprime, en nuestra home, con esta orden y se van los archivos a su sitio. Simplemente ya bajar el código que termina en la GZ y simplemente situarlos en vuestra home y en una terminal, hacer esto y ya está. Y bueno, luego esto también, ¿ok? Bueno, ya está todo ahí, todo señalado. ¿Qué más, qué más, qué más? Por aquí, y para desinstalarla, simplemente seguir estas órdenes. RM, bombón, borra todos los archivos que ya siguen sudo, ¿eh? Simplemente, sí. Bueno, uso. Seleccione el micrófono que desea eliminar y haga clic en Cargar Noise Torch. Creará un micrófono virtual llamado micrófono Noise Torch que puedes seleccionar en cualquier aplicación. El filtrado de salida funciona de la misma manera. Es decir, puedes filtrar el ruido ambiente de entrada como de salida para los auriculares. El filtrado de salida simplemente envíe las aplicaciones que sean filtradas a auriculares de Noise Torch. Yo me interesa más la entrada, ¿no? Porque es donde acá está todo el tema. Y cuando haya terminado eso, simplemente haz clic en descargar Noise Torch. Es decir, en deshabilitar. Primero hay que habilitarlo, luego deshabilitar. Y tú sigas con tu vida normal y corriente en tu distro y ya está. El control alisante, umbral de activación por voz. En la configuración le permite elegir qué tan estricto debe ser Noise Torch al permitir que su micrófono envíe sonidos cuando detecta voz. Es decir, elimina el sonido ambiente en cuanto que detecta tu voz, se activa. Pero no deja pasar a los sonidos ambiente. Tú puedes elegir con ese deslizante el nivel de sensibilidad, ¿no? Que caste tu voz y que elimine los otros ruidos de fondo que no sean tu voz. ¿Ok? Por lo general desea que esto sea lo más alto posible. Evidentemente que filtre todos los ruidos posibles. Con un micrófono decente, evidentemente como este, puede girar esto al máximo del 95%, que es como yo lo voy a probarlo más adelante. Si corta durante la conversación, reduzca lentamente esta cifra hasta abajo. Es decir, si tú notas que tú estás en una conferencia y te corta la voz porque cree que el ruido, vas desde 95, vas reduciendo, reduciendo. 95, 90, 80, 70, pam, pam, pam. Hasta que tú encuentres un equilibrio adecuado que no te corte la voz entendiendo que el ruido y que simplemente vaya todo correcto. ¿Ok? Si configura, si lo configura al 0%, Noise Store aún amortiguará el ruido, pero no desactivará su micrófono si no detesta voz. Es decir, si lo pones al 0%, va a emitir, pero aunque no deteste tu voz, va a seguir gastando y todo el ruido va a pasar, que es como me pasa a mí como estoy en este momento. Tenga en cuenta que volverá a cargar Noise Store para que se apliquen estos cambios. Si tú lo cambias sobre la marcha, tienes que darle al reloj. Claro, lo vamos a ver luego. Una vez que Noise Store esté cargado, no duden en cerrar la ventana. El micrófono virtual seguirá funcionando hasta que lo descargue explícitamente. Es decir, que tú puedes cerrar luego la ventanita de la aplicación y luego cuando quieras desactivar, la vuelves a abrir y lo desactivas. Y ya está. El proceso de Noise Store ya no es necesario una vez que sea cargado. Ya no tiene que estar ahí la ventana. ¿Ok? Aquí tema de latencia. Bueno, pues vamos a verlo en acción. Antes que nada, vamos a verlo en acción. Voy a abrir Noise Torch. Aquí lo tenemos. Esto es así de simple, así de sencillo. Ahora mismo conmigo está en... A ver si le ñeñe. Conmigo ha iniciado en PyWare Mode. ¿Veis? Running in PyWare Mode. Yo estoy en poder auténtico hacer con PyWare. Pum, pum. PyWare Support is Curry. Alfa calidad. Please reporta los lockbacks si quieras. Bueno, pues aquí hay una opción que se llama Settings, que es simplemente para esconderla y para mostrarla. Y otra que es para mostrar las fuentes de monitoreo, es decir, ahora mismo se me mostraría la entrada, pero no las fuentes de monitoreo. ¿Veis aquí? Audio interno estéreo, el audio interno estéreo, el de la Webcam, la Logitech 3CAM y el de estéreo analógico de la Logitech 2 y 2, segunda generación, que es la que tengo yo. A mí solamente me interesa el micrófono. En este momento sí que simplemente le doy a quitar. Y luego aquí tenemos la opción, pues bueno, filtrar micrófono y seleccionamos nuestro micrófono. Aquí podemos esconder que no sale nada y si picamos, pues vuelve a salir. También tenemos la opción de filtrar auriculares y app fonts. No voy a filtrar ese momento, simplemente si filtro el micrófono ya no va a entrar. Ahí pasa una moto, la escucháis, ¿no? Pues si me filtra el micrófono, si tú tienes unos auriculares cerrados, pues no va a escuchar simplemente lo que te entra por el micrófono, ¿no? ¿Ok? Bueno, seleccionar el dispositivo de entrada. En mi caso la Focus Ray Scarlett 2 y 2. Y bueno, y la Logitech Westcam que también tiene micrófono, pero bueno, el micrófono de una Westcam no es apto para grabar. Así que bueno, ahora mismo está saliendo la ventana y no está cargado. ¿Veis aquí? Noise Tor es, está inactivo. Y Load, Cargar Noise Tor. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una prueba. Fijaros aquí abajo en el OBS, la barrita de mi micrófono. Yo entro aquí en Settings, ¿ok? Propiedades y tengo seleccionado como dispositivo de entrada a micrófono la tarjeta de audio y la interfaz de audio Focus Ray Scarlett 2 y 2, que es la que está conectada el Sur SM7B. ¿Ok? Yo ahora hago ruido de teclado. Me voy a callar y fijaros aquí en la barrita, ¿no? En la barrita de entrada de señal de micrófono. Supongo yo que estaré escuchando. Ahora voy a poner el móvil, que está aquí, aquí a mi derecha, con una musiquita de fondo, no muy alta, para que yo me entere. Y veamos si también lo casta el micrófono. Voy a subir, puedo subir inclusive la sensibilidad a la tarjeta de audio. Veis que actividad, subo la sensibilidad, subo la ganancia a tope de la Focus Ray. Se escucha un poquillo la televisión, yo la escucho por aquí, seguramente la está castando. Yo escucho un poquillo la televisión y, bueno, aparte escucha ruido esa estática cuando la de retuerces a tope, digamos, la retuerces a tope al previo entrada de una interfaz de audio, pues siempre hay ese pequeñito, ¿no? Ahí ves. Ahora lo que voy a hacer es darle al Play. Esta es la barrita que no se mueve con música, que tengo puesto música de la librería libre, de librería libre, valga redundancia de YouTube, pues ahí escucharé la música, ¿no? Lo mismo para la música, y yo con estos deditos le voy a golpear a la mesa de madera. Escucháis, ¿no? Escucháis, veis la barrita que se mueve y seguramente estaré escuchando también eso, los golpecitos que los recoge el micrófono. Ok, ahora vamos a ver, a aplicar el micrófono virtual de reducción de ruido de NoiseTor, a ver qué pasa. Ok, vamos. Primero, vamos a la ventana de NoiseTorch, o TORCH, no sé cómo pronuncias, yo voy a decir TOR y ya está ahí cada uno que lo diga como quiera. Y teniendo seleccionada mi FOKU RAY, que es donde está conectada el micro, el SURE, le digo LOAD 9 TOR, ¿ok? Le doy a cargar, aquí arriba ya ves que pone que está activo, y aquí ya, lo que decía antes, ¿no? Cuando ya no lo estamos usando, podemos pararlo, salir del proceso simplemente un LOAD, descargar NoiseTorch, y si tú cambias algún parámetro en marcha, como ahora veis que está a tope el 95%, puedes, tienes que recargarlo, ¿no? ROAD, NoiseTorch, ¿ok? Yo no voy a hacer cambios en este momento, así que no voy a recargarlo, simplemente aquí. Bueno, vamos a ver nuevamente. ¿Veis? Estoy golpeando. Ahora tengo por aquí un teclado también. Estoy hablando de teclado, recoge el sonido, ¿no? Pero, porque evidentemente todavía no lo he configurado en el OBS como micrófono de entrada. Así que bueno, voy a configurarlo en el OBS como micrófono de entrada, propiedades, dispositivo, FocusRate, tal, pam, 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 y selecciono, que ya lo he visto, pues está cargado evidentemente, NoiseTorchMicrophone, ¿ok? NoiseTorchMicrophone. Y le doy a aceptar. Ya tengo en este momento seleccionado NoiseTorchMicrophone, el micrófono virtual que te crea. Yo he notado que ya la televisión se me ha ido, se me ha ido. Ahora voy a dar golpecitos en la mesa, fijaros en el vúmetro de OBS. Y fijaros también, subid, subid los auriculares a ver si escucháis algo. Ahora, a ver si se baja. Yo no me voy a que se mueva, yo no me voy a que se mueva. Voy a reproducir la música de YouTube. La voy a acercar del todo para que veáis que es verdad que está reproduciendo, que no me lo inviento. Veis que cuando lo voy retirando ya no casta, ya no casta y lo tengo alto. Normalmente tú no estás grabando con esta, no estás grabando con este volumen. Voy a bajarle un poquito. Lo acerco para que veáis y le voy retirando ya en el momento en que lo filtra, ¿no? Acercarlo. Lo retiro lentamente. Ahí debería, parece que lo ha filtrado un poquito menos, que lo he de eso. Voy a golpear el teclado. Se tiene que fijar mi voz, evidentemente, y dejar los otros sonidos. Estoy golpeando el teclado. Golpeo la mesa nuevamente. Y yo creo que la prueba, al menos yo por aquí no. Yo por aquí, evidentemente, estoy escuchando el por qué estos no son cancelados de rollo todo ese tema. Pero el tema es lo que está recogiendo No Store en OBS. Ahora me ha saltado una publicidad aquí en YouTube. Voy a separarlo. El tema es lo que está recogiendo OBS, no lo que yo escuche ambiente. Sino lo que recoge OBS, que es lo que vais a escuchar vosotros. Que es lo que se refleja en la grabación, ¿no? Lo que se refleja en la grabación. Ahora mismo, acaban de pasar unos cuantos coches. Yo no puedo sacar la webcam para enseñaros que es cierto que acaban de pasar unos cuantos coches. Yo lo he escuchado. Yo he escuchado los coches. Porque estaba bajo ventana. Pero el tema es que vosotros no escucháis los coches. Que no se refleje en la grabación. Entonces, para mí eso es importantísimo. Para no estar aquí grabando y diciendo ¡Va, ya va el de la moto! ¡Va, ya va el no sé qué! ¡Va, ya va el no sé cuánto! Y en fin. Esto, bueno, pues yo lo muestro así de mi manera. No puedo poner aquí una cámara aquí. Pero en fin, que evidentemente de haber fiero de mí porque es lo que estoy haciendo. Y ya estaría. Esto sería no install nuevamente. Bueno, no sé. Es que, claro, es que como lo demuestro yo ahora. No voy a sujetar el teclado aquí en esta mano y luego cambiar el micrófono. Por ejemplo. A una distancia que está el teclado de la mesa. Me voy a callar a ver si escucháis el teclado. Un coche. ¿Escucháis el coche? ¿Veis que nos sale la barrita del teclado? Ahora voy a cambiar. Simplemente la Focusrite. Focusrite 2. Aceptamos. Ya veis que ahí la televisión la está recogiendo un poquito. La ganancia del micrófono no la he tocado durante la prueba. Siempre está en la entrada de la interfaz. Va a estar al mismo nivel. Ahora voy a tocar el de este. El teclado nuevamente. Igual que lo toqué antes con el monitor activo. ¿Veis cómo se escucha el teclado? Y ahora lo cambio nuevamente a noise store. El tecladito para la gente que tenga teclado mecánico. Microphone. No se mueve la barra. Y yo creo que no tiene que haber grabado absolutamente nada. Pues eso estaría. Esto estaría. Noise store para reducir el ruido de ambiente en tiempo real. Calado mecánicos. Ventiladores de PC. Gente por la calle. Televisión. La medicina de al lado. Gente que entra por la habitación y va tosiendo. Todo lo que no sea primer plano. Aquí puedes graduar evidentemente la sensibilidad. Aquí la sensibilidad de que va a filtrar aquí y no va a filtrar. O sea, puede variar. Luego la de reloj, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es noise store. Noise store. Eliminación de ruido en tiempo real. Para cualquier cosa que a ti se te ocurra. Una vez que haya terminado de usar la aplicación. Unload. Unload noise store. Y ya está. Ya está inactivo. Está inactivo. Si nos vamos nuevamente aquí a propiedad. Dispositivo de Foul. Y veis que ya no lo detecta. Simplemente la Focusrite. Y el micro incorporado en mi webcam Logitech. Y ya está. ¿Qué os ha parecido? Magia. Esto es magia. Así que venga. Espero que os haya servido. Muchas gracias. Y nos estaríamos viendo en otro vídeo. Dejaría el enlace a Github. A la descripción. Que yo digo la instalación bastante fácil. Si usáis artlinux. Está en AUR. Si no usáis artlinux. Pues si usáis otra revista. Yo estoy en Fedora. Simplemente es bajarse. Entréis aquí a la web. O bajáis este que pone TJZ. ¿Ok? Que pone noise store. No que pone source code. O que pone source code zip. Sino que pone noise store TJZ. Lo descomprimir. Lo situáis en vuestra home. En la terminal. Hacéis esto. Tar pam 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 pam. Para descomprimirlo. Luego hacéis GTK UDATI icon cache. Y luego simplemente corréis esta orden. En la terminal sudo. Se escapan pam 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 pam. Esto se va a nuestra home. En el directorio oculto. ¿Ok? Por eso no lo voy a ver. Y yo ya no he tenido que seguir. Estos pasos no he tenido que seguirlo. Simplemente hasta aquí. Hasta la instalación. Esto es por si no. Si veis. Si no hay torno. No se relanza. Después de la instalación. A mí como si se me ha relanzado. Si se me ha abierto. Después de la instalación. Cuando lo llamo. No tengo que hacerlo. Por si estoy. Y si lo queréis desinstalar. Simplemente es eliminar. Los ficharos que crean nuestro directorio home. Y que están ocultos. Nada más. Lines. Suscríbete. Espero que esto te sirva. A mí me va a servir muchísimo. Y bueno. Nos vemos en otro vídeo. En otro audio. Y en sanmarejo.com Muchas gracias. Chao.